El Comité Federal del Partido ha valorado muy positivamente los resultados electorales de Izquierda Unida y fruto de este análisis, lo primero es dar una felicitación a todas las camaradas, a todos los camaradas del partido que han contribuido con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación al resultado electoral de Izquierda Unida. Es un resultado que nos permite afrontar el futuro con la esperanza de que en los próximos meses haya un grupo parlamentario de Izquierda Unida que sea capaz de dar respuesta a lo que hoy demandan los trabajadores y trabajadoras de este país, que es hacer frente a la política de recorte que el Partido Popular ya está anunciando. Por eso, en segundo lugar, este Comité Federal ha valorado que es la hora de la calle, que es la hora de la movilización, que es la hora de dar la batalla frente a la derecha y que es la batalla de la disputa ideológica de la hegemonía frente a los que se designan frente al capital. Por eso, este Comité Federal también ha planteado claramente la necesidad de un rearme ideológico del partido, de ser capaces de evidenciar que la crisis tiene una salida por la izquierda, una salida que parta de más democracia, que parta de una planificación democrática de la economía y que permita que la crisis no la sigan pagando los de siempre. Por eso, este Comité Federal también ha servido para poner al partido en las mejores condiciones de trabajar en los próximos meses para que los trabajadores y las trabajadoras no sigan sufriendo recortes en sanidad, recortes en educación, no sigan sufriendo lo que son las agresiones del capital en el marco de una Europa que cada vez es menos democrática y cada vez es menos social. Por eso, este Comité Federal del Partido Comunista de España ha hecho un llamamiento para que todos los partidos de la Unión Europea nos pongamos de acuerdo e impulsemos una huela general a nivel europeo, una huela general que en toda Europa sea capaz de decir basta ya, sea capaz de decir que no nos vamos a designar al éxito del capitalismo que sería el fracaso de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto es un Comité Federal de ilusión, de trabajo y de compromiso. ¡Gracias!